Con respecto a la denuncia realizada por la comunidad del sector de Campogala sobre el derrame de crudo que se registra en el sector conocido como La Tenaza, el equipo periodístico de Enlace Noticias contactó al Área de Comunicaciones de Ecopetrol, quienes extraoficialmente manifestaron que las operaciones del campo de producción del llanito se realizan con normalidad y no han generado ningún tipo de afectación a cuerpos de agua del entorno. Sin embargo, la comunidad del sector, a través de videos, evidenció lo que al parecer sería la ruptura de un tubo de transporte de crudo que ha generado manchas sobre la vegetación. La comunidad de este sector continúa a la espera de que las entidades competentes hagan presencia en este sector y tomen acciones urgentes con respecto a este caso.